La segunda sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Calimaya tuvo sede en la secundaria oficial Antonio de Mendoza. Siendo el sector estudiantil uno de los más vulnerables por el bullying, el presidente municipal Armando Levy Torres Aranguren dio a conocer el programa de prevención de la violencia escolar. Estamos promoviendo que las escuelas sean un espacio seguro y libre de violencia tanto al interior como al exterior de los planteles. Nuestra meta es prevenir y erradicar la violencia escolar para generar una cultura cívica de respeto a las reglas y normas que rigen la violencia. Programa que hace un llamado al núcleo social a formar parte de una sociedad de respeto. De manera particular hago un llamado a los padres de familia, maestros, directores de sociedad en general para que hagamos un frente común que nos permita entender a nuestros niños y jóvenes ya que en estos momentos son el grupo más vulnerable de nuestra sociedad. Para TV Urbana Noticias, Oscar Gutiérrez.